A ver, a ver, miren, y por eso para mí es importante que aterricemos en este tema. La invitación que les hago como autoridad delegacional en el ánimo de mejorar las condiciones de seguridad pública y para que me puedan ayudar a mí como autoridad delegacional para coachupar con el gobierno del Distrito Federal, es muy sencillo, denunciemos los delitos. Sería importante que el encargado de la Procuraduría nos lea cuál es el índice delictivo que tiene la delegación y entonces vamos a entender el porqué. A veces hay pocos policías. Si el índice delictivo de Coajimalpa estuviera a la alza con la responsabilidad ciudadana de denunciar, porque a veces decimos, me robaron el celular, fue el susto, ya mejor no denuncio. Quiero además resaltar que hoy la Procuraduría del Distrito Federal tiene la posibilidad de hacer su denuncia por internet. No necesitan ir al Ministerio Público. Eso sin duda coachuba de manera importante para poder levantar el índice delictivo y poder tener una fuerza policial. Yo le gustaría saber la palabra al representante del Procurador del DF, que no ha tenido la oportunidad de hablar y que creo que es una de las autoridades más importantes de la mesa para podernos dar los índices delictivos de la zona. Yo quisiera participar, por favor. Si me permite nada más, quisiera darles lo que estamos viviendo nosotros en las colonias populares de esta delegación. Aquí veo que prácticamente la mayoría es de la parte de esta colonia, o de las colonias que están ubicadas en esta zona. Pero yo vengo de una colonia popular, y allá la percepción de la seguridad es otra. Aquí nos dicen, ayúdenos a denunciar. En mi pueblo tuvimos que levantar 10 denuncias de 10 secuestros para que nos hicieran caso. Cuando secuestraron al primer muchachito, al primer vecino, se denunció. Al segundo se denunció. Tercero se denunció. Cuarto se denunció. Nadie ni hizo nada. Hasta el décimo, y los fueron a encontrar muertos en una fosa común en el municipio de Huizquilucan. ¿Cómo es posible que nos pidan que coadyuvemos, que denunciemos? Simplemente el día de ayer, digo a la casa de todos ustedes, a las tres de la mañana, cinco fulanos quieren entrar. Llamamos a la policía y nos dicen, no podemos atender porque estamos en cambio de turno. ¿Cómo es posible? No es posible. Y nosotros, aquí está presente el señor delegado, hemos hecho reuniones donde él ha estado presente. Nos hemos estado tratando de organizar en el centro y las colonias periféricas de Guajimalpa, porque el grado de extorsión y de inseguridad ya no es posible. Ya los negocios en el centro de Guajimalpa, en los pueblos populares, en los pueblos, en las colonias populares, miren, nos dicen, vayan al ministerio y denuncien. Vamos, si es cierto. ¿Saben para que nos tomen la denuncia cuánto tardamos? De ocho a diez horas sentados ahí. Sí, sí, de ocho a diez horas. Y luego, ¿qué pasa? Y luego, ¿qué pasa? Cuando entramos para declarar, nos dicen, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de que quieres levantar la denuncia? Ten cuidado. Ten cuidado, porque mira, si estos fulanos no son... Tú acabas de jacar. Así es. Entonces, ¿cómo es posible, señores, que nos pidan que nosotros participemos? ¿Qué estamos haciendo en nuestras colonias populares? Estamos tratando de organizarnos por calle, por colonia. Le pedimos al señor delegado que fuera al intermediario para que nos hiciera llegar las alarmas vecinales. Entonces, no ha sucedido nada. Empezamos nosotros ya a comprar... Empezamos nosotros ya a comprar... Empezamos nosotros ya a comprar nuestras propias alarmas, con nuestros propios recursos. Entonces, ¿cómo es posible que vengamos a este tipo de foros donde estén las autoridades aquí presentes y que digan que van a atendernos cuando en la realidad, a lo mejor muchos de ustedes tienen la posibilidad económica o el conocimiento de tener un abogado, pero desgraciadamente la clase popular no la tenemos. No podemos ir a levantar una denuncia con un abogado. No tenemos los recursos. Cuando se levanta la denuncia, inmediatamente, cuando van a entrevistarnos los fulanos que van a entrevistarnos para continuar y darle seguimiento a esa denuncia, lo primero que nos piden es con cuánto le vas a entrar para poder agilizar. Entonces, esa es la verdadera realidad, señores. Esa es la verdadera realidad. Si ustedes no ven en sus índices delictivos la verdadera magnitud de lo que estamos viviendo es porque ya estamos cansados de denunciar y de que no pasa nada. Esa es la verdadera realidad. ¿Tiene usted razón en mucho lo que se dice? Si no le hacen caso a la delegación en la denuncia, ¿puede usted hablar a México Unido contra la delincuencia? Ahí tendremos que estar. También ha tenido muchos años y ahí ha instalado un proceso en el que le ayudan, inclusive hasta con abogados, para darle seguimiento a sus denuncias. Y ahora quisiera que tu compañera... Gracias. Gracias.